Mañana es mi último día al frente de la Secretaría de Finanzas y si hay un aprendizaje que me llevo de estar al frente de esta Secretaría es que el país no tiene solución económica sino impulsa reformas profundas y radicales como la ley de justicia tributaria, como toda la agenda emprendida por la ex ministra Riximo que inició con el cierre de los fideicomisos pero que continúa con la recuperación de saldos de las instituciones públicas en el sistema privado, que continúa esta lucha en contra de la corrupción con las denuncias que presentamos este año ante el Ministerio Público por el manejo que hicieron cuatro fideicomisos de manera corrupta de fondos públicos que operaban en la banca privada. Así como esas reformas profundas también la reforma emprendida en materia energética que logra la renegociación de los contratos con la NE y que permitió que cerca de 900 mil familias obtuvieran energía gratis y creó el Programa Nacional de Pérdidas que ya lleva más de dos puntos porcentuales de pérdidas reducidas desde que inició la administración de la red de distribución.